¡Hola! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Aquí en el canal de YouTube de María María Espero que te hayas registrado y también activado la campanita para que de esa manera sepas cuando yo estoy con algún otro video o con algún otro rollo, porque a quién no le pasa en esta cuarentena Y también estamos analizando con una amiga la vez pasada y decíamos, ¿qué osadas que somos? Porque hay cosas que sacando de tu trabajo y sacando por ahí de tu casa y en el hogar Una se anima a hacer un montón de cosas que antes por ahí no lo hacías Porque por ahí vos decías, no me animo, y ahora me animo, me animo a todo Entonces, ayer le conté a una amiga que tuve un sueño El sueño divino que fue que caminaba por la playa ¿Y no te pasó eso? A veces uno dice que los sueños son de que se retiene la cabeza, la mente las neuronas acá del cerebro Cosas, cosas que retiene el cerebro y que después en el fondo a la noche se juntan y puede ser, bueno, puede ser alegre De eso se trata Entonces, hablaba con una amiga y le decía ¿Qué puede ser? Porque iba caminando por la playa divina, feliz Y yo, pero esto pasa acerca de, y te cuento de que una amiga en España Me contaba que estaba en Barcelona y que ya estaban en la playa Y que hace calor y que estaba linda Yo dije, ay, qué hermoso, qué linda ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo nos tocará? Nosotros cuando llegue el verano Cuando pase todo esto, no sé, qué sé yo, algún día Pero que sí, que sí Recordamos todo eso, lo recordamos siempre bien Y entonces agarraba y yo digo, ¿qué? Y me dice mi amiga, jugá tu número Jugátelo porque tiene que ver algo Que los sueños se interpretan de muchas maneras Y vos podés sacar alguna conclusión ¿Y quién te dice que le pegás? ¿Y quién te dice que tenés la suerte de pegarle? El agua, me jugué el agua Pasó el auto, pasó volando el auto Yo lo miré, no sé si lo miré por el conductor No sé si lo miré porque el auto me encantó Me fascinó el color O simplemente porque era descapotable Era un auto de aquellos O simplemente, no lo sé Pasé, yo iba corriendo En este sueño, lo único que vi es la patente No me acuerdo si terminaba En 71, terminaba en 07 Terminaba en 32, no me acuerdo Entonces mi amiga me dice Andá, te fijas de la agencia de Quinela Y a ver qué número signifique Jugálo Bueno, entonces yo dije El agua es el 01 Me puedo jugar el 101 Porque estaba yo solita caminando por la playa Me puedo jugar el 71 El 71 en el azar es el excremento Por ahí puede ser 171 Ponele O 271 Porque era el auto y yo Y no sé, cuál era el otro que te dije El 32 Porque no me acuerdo en qué terminaba Con 32 Y el 32 aquí en el azar es el dinero Entonces dije Bueno, ya está Me voy a ir a jugar un número a la Quinela Hay que hacerle caso a los sueños Si los sueños son lindos, buenos, felices Quién te dice que te trae cosas buenas y felices Entonces yo agarré y dije Me voy a jugar un número a la Quinela Y te lo quería contar a vos También y compartir estos lindos momentos Porque dije Por ahí, por ahí sale No sé Yo no sé mucho de Quinela Porque la verdad que no juego mucho Estas cosas del azar Estas cosas del juego Qué sé yo Uno va aprendiendo Después de la edad O los momentos O la necesidad O la alegría O las ganas No lo sé Pero que lo voy a jugar Lo voy a jugar Porque yo iba caminando por la playa Y vi el auto Que pasó Y mi amiga me dice Anda a la agencia de Quinela Y jugalo Así que bueno, nada Acá estamos Vamos a ir hasta la agencia de Quinela Y vamos a jugar este número Que no sé cuál será Pero bueno No, este es un papelito que me quedó Donde tanto han significado De los números Bueno, vamos a ver Si tengo suerte o no ¿Quién tuvo suerte En la agencia de Quinela Alguna vez en la Quinela? ¿Quién tuvo suerte? No lo sé Bueno, un beso grandote Buena vida para todos Quien que habla María Suscribirse al canal de YouTube De María María Y déjame un like También Te mando un beso grandote Chau